Musica 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 Es que huele a gusto Musica Musica ¿Qué es lo que pasa? ¡No! Bueno, ¿qué? ¡Volta! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Te lo han pedido! ¡Ay, somos los otros! Bueno chicos y chicas, vamos a empezar con el vídeo Bueno, como sabéis, acabáis de ver mi paso por creativa Y bueno, pues ahora os voy a enseñar todo lo que compré Vamos a empezar A ver, primero compré unas figuritas de madera Compré esta jaulita, esta otra Compré mariposas, esta, esta, esta Compré un buhito, un corazón Mi letra de mi nombre, la primera, la A Este corazón que centro pone amor Y esta que me hizo mucha gracia, que es como un martini Y bueno, esas compré Después también compré twine ¿Vale? Compré cinta de doble cara en este formato Unos brats Que bueno, es que ya los he sacado de su paquete No va a enfocar Bueno, pues eso, que son así de maripositas y todo lo que es muy vintage Después esta tapa Que veis aquí Dos cintas Esta Y esta de American Craft Dos pacotes de embossing Este negro y este azul turquesa Que voy a empezar con el embossing Son de la marca Ranger Esta tinta de embossing de Watermark Un washi tape Con los signos de la paz Tinta verde de Distress Evergreen Bout Una troqueladora bastante enorme Que ha sido el sueño de mi vida De una mariposa Es preciosa Queda súper chulo ¿Qué más? Este paquete de aquí Que pues lleva un poco de todo Para que puedas hacer un mini álbum Solo con esto Lleva calcomanías Lleva Papeles Sellos Aquí detrás Flores de papel Adornitos Embellecedores Tarjetas Una carta La verdad es que lleva De todo Lo que alguien puede querer Para hacer su mini álbum Está súper bonito Si queréis que lo enseñe detalladamente Decídmelo en los comentarios Y haré un vídeo Solo para eso Después papeles De papeles compré este Que son frases en español Este Este Y este No compré más papeles Porque la verdad es que tengo ya muchos Y para que gastarme el dinero en papeles Si ya tengo Después estos Que son unas láminas A ver que las saque del paquete Vale Me compré la morada La plateada La rosa Y la azul Y son pues para Con la troqueladora Tú troquelas aquí Le quitas primero el plástico Que lleva encima Lleva un plástico Pues se lo quitas Troquelas Te lo pones encima de la ropa Lo que has troquelado Y lo planchas Y se te queda La ropa Planchado Sigamos Después compré Esto Que son Dos diamantes Y dos tarritos Súper monos Esto que también Os haré un vídeo Sobre cómo utilizarlo Y sobre Dónde Utilizarlo En alguna página del smash O algo Ya os lo enseñaré Después un papel De decoupage Yo no hago decoupage Pero me compré este Pues para Las páginas del smash Que no me gustan Pues Las Le pongo esto encima Y ya está Y ya Es una página Después compré este Estas palatinas Estos stickers De Prima La verdad es que Son preciosos Bastante vintage Después Estos Estos Cintas Cintas De Buitos Y estas Otras Cintas Y ya Este Esto Que no sé Cómo se llama Pero es Esto de Gotitas En azul Es de la Marca Aladdin Son Contagotas De estos Y es un color La verdad Que a mí Me flipa Y bueno Pues eso Eso es todo Lo que he comprado Todo En la feria Te dan una Bolsa Pues yo Es esta Bolsa De aquí Y bueno Pues Lo iba metiendo Todo ahí Y nada Pues espero Que os hayan gustado Las compras Espero que os haya gustado Lo que grabé Allí en la feria Que fue muy poco Pero es que No podía grabar más Porque No porque No pudiese Sino porque no quería Porque quería Disfrutar yo De estar en la feria No que disfrutárais vosotros Al verlo todo grabado ¿Vale? Y bueno Pues eso Espero que os haya gustado Comentad Suscribíos Y nos vemos en la próxima Adiós